El Cielo Country Club es un fraccionamiento de alta plusvalía ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La construcción implicaba distintos retos. Teníamos el reto de garantizar un excelente aspecto arquitectónico en vialidades, cumpliendo con la mejor calidad y la mayor durabilidad de los pavimentos. Por la configuración sinuosa del terreno, era complicado realizar los cortes y excavaciones hasta los niveles de proyecto, lo que generaría retrasos en la elaboración de las bases de las vialidades. Además, el diseño arquitectónico de las banquetas se proyectó con la haja de piedra pegada con mortero realizado en obra, lo que implicaba mucho desperdicio de material y tiempo, aunado a posibles deficiencias de calidad. A partir de esto, nos dedicamos a buscar las mejores soluciones. Ofrecimos una solución de pavimentos en concretos utilizando un Pavicrete MR con color integrado aparente, con un esquema llave en mano, cumpliendo con los requisitos arquitectónicos de calidad y durabilidad. Utilizamos Evolution Relleno Fluido para la reconstrucción de bases, permitiendo que éstas fueran más delgadas y resistentes, logrando un mayor avance y una menor afectación en temporada de lluvias. Suministramos Ingenia Mortero Estabilizado en banquetas, con el cual aseguramos la resistencia, aumentamos la productividad y evitamos el desperdicio que se tiene al elaborar el producto en obra. Más que productos, somos soluciones. Somos el ADN de tu obra.